...el nombramiento de la reina de este año que viene, bueno, este año que estamos ya, en octubre, no en septiembre, el 29 de septiembre, que me vayan las fechas. Bueno, y su corte de honor, entonces, gracias a la reina y damas de este año que han cumplido una función extraordinaria, y por lo que están presentes hoy aquí, por lo que se puede hacer de otra manera, para, de alguna manera, simbólicamente, porque hasta que llegue septiembre no pueda ser, pues, pasar el testigo a la nueva reina y damas. Pues, la nueva reina es Paula, compañera de Teresa y Ana, que serán las damas que le acompañarán. Entonces, si salís, les vamos a dar la concejal de fiestas, va a hacer la entrega de un pequeño detalle, y luego nos poneremos delante y nos ponemos la foto de vos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.